Lindas montañas te vieron nacer El iñimán y tu cuna me asió Y la cantuta su alma te dio Colita tenías que ser Linda silueta de bella mujer Ojos muy negros de hondo mirar Y labios rojos que incitan al mar Colita tenías que ser Tú llegaste a mi vida que fue Solo sombras sin tu querer Ay, colita de mi ilusión Yo sin ti ya no puedo vivir Entre todas la reina eres tú Ay, colita de mi amor Paseñita linda mujer Que llegaste a mi corazón No puedo seguir viviendo así Pensando solo en tu amor Tú me haces reír Me haces llorar Cuando no estás junto a mí No puedo seguir viviendo así Pensando solo en tu amor Tú me haces reír Me haces llorar Cuando no estás junto a mí Líndas montañas te vieron nacer El Lilliman y tu cuna meció Y la cantuta su alma te dio Colita tenías que ser Linda silueta de bella mujer Ojos muy negros de hondo mirar Y labios rojos que incitan al mar Colita tenías que ser Tú llegaste a mi vida Tú llegaste a mi vida que fue Solo sombras sin tu querer Ay, colita de mi ilusión Yo sin ti ya no puedo vivir Entre todas las reina eres tú Ay, colita de mi amor Paseñita linda mujer Que llegaste a mi corazón No puedo seguir viviendo así Pensando solo en tu amor Tú me haces reír Me haces llorar Cuando no estás junto a mí No puedo seguir viviendo así Pensando solo en tu amor Tú me haces reír Me haces llorar Cuando no estás junto a mí Una vez poco grato Pintu. 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 Gracias por ver el video.